Hola, soy Andrés Oliva, soy periodista, trabajo en los SRT y me dedico también al periodismo digital y al uso de redes sociales en la administración, ejecución y diseño de estrategias digitales. Ya nadie puede negar que las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana, la usamos a diario, pero tenemos diversidad de intereses y deseos en el uso de estas aplicaciones, redes sociales y plataformas digitales. Allí radica la diversidad de intereses en estos cursos de social media. Tenemos gente que viene interesada para el uso de redes sociales en campaña política año 2019, año electoral. También gente que viene a utilizarlo para aprender estrategias de branding, de marketing digital, para poder instalar las marcas de sus compañías, de sus instituciones, de sus empresas. En fin, los cursos de social media nos enseñan a poder planificar y diseñar y ejecutar, sobre todo, estrategias digitales en redes sociales.